Música Yo me llamo Alfonso Pues a toda la humanidad de la planeta tierra Les hago llegar mis sinceros saludos Y también les invito que Toda la humanidad que donde pueden venir a visitarnos a esta isla del sol Que es templo sagrado Titicharja Y así también el refugio del Huirajocha Es la casa de todos los huéspedes Ese Tenemos que compartir en este refugio del Huirajocha Toda la humanidad que donde venimos a visitar Acá se trata de compartir El propósito del refugio del Huirajocha es integrarnos Todos, todos, compartir De eso se trata Entonces nuestro proyecto también es turismo vivencial y etnográfico Convivir Nosotros queremos abrirnos nuestros corazones Que la tierra De la planeta tierra es de todos No simplemente de uno Es de todos Entonces por eso Con ese concepto que donde se ha podido armar este Pequeño refugio Para compartir con todos los Hermanos de la planeta Que donde yo lo he explicado Así yo también le invito pues a todos Que donde podrían pasar acá para compartir Con ellos Integrarnos justamente Huirajocha Es conocido como hacedor del mundo Y muchos también Los conocen también Que el dios que ha creado el mundo andino Vi que en los distintos cuartos Hay distintos nombres Que cada cuarto tiene su nombre Por ejemplo ese cuarto de ahí se llama Paxi Paxi es luna En quechua es quilla Ahí lo vemos también Que es huirca Huirca es el sol En quechua inti Ahí también lo podemos ver Que es pachamama Ahí también es guaraguara Abajo también es curme ¿Y guaraguara qué significa? Guaraguara son las estrellas ¿Y pachamama? Pachamama la tierra Como estamos en sus faldas ¿No? Al lado también se llama Pancara Que también es flor Ya abajo Curme es arco iris Este falta poner su nombre Pero se va a llamar Ajayo Que es el espíritu Entonces todos los espíritus De la naturaleza ¿No? O sea que Observando de toda la Cosmovisión andina Que se ha podido nombrar Las piezas ¿No? Y tenemos una cocina a fuego Que donde puede cocinarse A cualquier hora Y así para que compartan Con los hermanos Que están presentes Así cuando lleguen Y también tenemos Una ducha Que la ducha funciona Calentando con agua O perdón Calentando a fuego El agua Y te duchas Con agua caliente Y a partir de mediodía También se absorben Los rayos solares Se reciclan los plásticos Y se llena Y te puedes ducharte Con agua caliente Toda ecológica Acá en cuestión De cuidar el medio ambiente Que es donde podemos Protegerme amigo Mira Esa parte Hay que aclarar Un poquito A todos los huéspedes Que donde nos llegan De todo el mundo Que donde Algunos vienen de Perú Tienen que llegar A Copacabana Los que vienen de La Paz También tienen que llegar A Copacabana Copacabana es el punto Estratégico De entrar a la Isla del Sol Entonces de Copacabana Se toman las lanchas O las barcas Y a partir de 8 y 30 Y en la tarde 1 y 30 También salen de allá Hasta parte Sur O también hasta parte norte De la Isla del Sol O sea que el refugio Está ubicado En qué parte El refugio Está ubicado En el sector Norte De la Isla del Sol Como a 250 metros Del pueblo Chayapampa El pueblo Es Chayapampa Pero nosotros Estamos un poco Más aislado Que es el camino A Chaya Entonces Estamos como 250 metros Aislados Del pueblo Norte Chayapampa Y o sea que no hay que subir montaña Como en el sur No, no hay que subir montaña Solo que esa subidita Que es donde hace latir A los pobres corazones Son como 7, 8 minutos Digamos Esa subidita un poco Y después ya Ya estamos llegando Al refugio Música 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 Gracias por ver el video.